Presidente de la democracia cristiana por ley de aborto, no estamos de acuerdo. Pero fíjate que del proyecto cuando Yanda Proboste era la candidata a presidente por democracia cristiana, estaba un proyecto de ley de aborto, ¿no? Vamos con el siguiente. Ahí está, ahí está. Hasta las 14 semanas, el proyecto de aborto de Proboste, que reflotó tras enojo de la democracia cristiana con Gabriel Boric. ¿Qué va a pasar con el tema de aborto, muchachos? A ver, Camila. Y me pasó a la, Camila y Mara. Esa incongruencia demuestra por qué a Yana Proboste le fue tan mal en la elección. A Yana Proboste le fue mal en la elección porque no tenía el apoyo del partido. Porque si ahora nos damos cuenta de que Yana Proboste tenía un proyecto y la misma democracia cristiana un par de años después dice no, nosotros no estamos ni ahí con ese proyecto, da cuenta de por qué no tenía piso y por qué le fue tan mal en la elección. Bueno, yo creo que el aborto en Chile no se va a aprobar por cómo está el Congreso. Lamentablemente, yo lo veo muy difícil. Pero, claro, es una necesidad. El mundo civilizado, el primer mundo, tiene aborto libre. Y es algo indesmentible. Uno ve en mapa global y se da cuenta de que los países desarrollados tienen aborto libre. Así que es algo necesario. Si este país se cree mínimamente desarrollado, son países de signo político sumamente disímil los que tienen aborto libre. Así que yo creo que es necesario, pero yo creo que se va a rechazar en este Congreso. Mira, lo primero que todo es que este anuncio nos demuestra la desconexión total que este gobierno tiene con las prioridades del país. O sea, realmente que ese haya sido su gran anuncio, después de una cuenta en que no tuvieron nada que decir y se llenaron de voladores de luces, a mí me parece realmente triste y patético. Porque, además, el gran tema es que no están los votos para aprobar la ley de aborto. Entonces, salir a dar estas declaraciones grandilocuentes cuando no tienen ninguna posibilidad, nuevamente este accionar un poco para tratar de hacer un show mediático cuando no son las prioridades. De hecho, la gente es como... ¿Me está hablando en serio que el presidente a eso se enfocó? Cuando tenemos un problema de delincuencia, de narcotráfico, crimen organizado tremendo en este país, mal crecimiento económico, desempleo... Empleo y en el fondo estamos hablando de la ley de aborto. Pero si es el gobierno que más proyectos de seguridad... Luces porque no tiene los votos. Además, yo creo que esto fue una estrategia, esto fue una estrategia de Gabriel Boric con el objetivo de dividir al centro con la derecha. Pero en el fondo es tan extremo su proyecto que lo único que hizo fue dividir a su propio sector. Terminó dividiendo a gran parte de la ley. Pero esto en gran parte, en gran parte también... Seamos generosos, muchachos. Es porque necesita devolverle el favor a su ministra, Toti Orellana. Porque le falta un poco de palestra. Yo creo que tanto la regulación del aborto como el anuncio de la eutanasia son dos proyectos políticos de carácter liberal. Lo lidera hace mucho tiempo en la eutanasia. Y en el caso del aborto, la regulación del aborto, le quiero decir a Mara que en Chile existen, dependiendo de las cifras, entre las cifras oficiales, las que se tienen contabilizadas y aquella cifra negra, entre 60.000 y 80.000 abortos ilegales al año. Por lo tanto, eso, el aborto, lo que viene a hacer es darle la posibilidad a toda esa gente, mayoritariamente gente pobre, que no tiene la posibilidad de irse a la clínica Lascón de la clínica alemana a hacerse una bendicitis, la verdad de las cosas es que tenga los medios para hacerse un aborto y pueda, además, más importante que eso, que las mujeres tengan autonomía de su propio cuerpo, como ocurre en todos los países desarrollados. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo con que no están los votos en el Congreso en este momento para aprobar el aborto libre. Pero lo que busca Gabriel Boric con este anuncio es hacer un guiño a aquellos electorados que se han sentido paulatinamente decepcionados con las medidas que ha tomado su gobierno y él trata de traer de nuevo a su caudal lo que va quedando, porque realmente el acuerdo con Suquimich, a los nietos de Pinochet, el TPP-11, la ley de Naim Retamal y una serie de cosas más que nosotros podíamos decir que nos terminaron con decepcionar de este gobierno, hacer este anuncio lo que hace es traer, es reflotar, digamos, algo parte del programa que tenía Gabriel Boric y fue por el cual nosotros votamos. Resulta que cuando hablan, hay un estudio, de Estudio Ciudadano, a seis años de las últimas modificaciones que permitieron el aborto en las tres causales de Chile, las cifras del Ministerio de Salud informan que no más de 600 abortos anuales son los que hay, cantidad muy lejana a los miles de abortos con presuntas muertes de mujeres que sectores feministas radicales denuncian más de años. Resulta que, uno, está comprobado que son mucho menos de los que se informan. Dos, resulta que una responsabilidad, tenemos un país, escúchame, te estoy hablando, tenemos un país donde la tasa de natalidad es 1.3, resulta que ya no nacen niños y por otro lado, resulta que, no, no, importa, y también por... ¿Ustedes van a ir a las mujeres a París porque la tasa de natalidad está baja? No, a lo que voy, en Europa, en cierta forma, aprobaron estas medidas y resulta que hoy en día tienen sociedades completamente vejecidas. En Chile, ya tenemos la ley, escúchame, tenemos el aborto en las tres causales y resulta que también es una medida que, piensa, el apoyo al aborto en las encuestas, 31%, ¿cuál es el apoyo de Garil Boric? Lo único que hizo fue firmar. El aborto no se trata de un tema de encuestas, de una necesidad de las personas. 600 personas al año no es significativo frente a 70 años de 300. Necesito generosidad, chico, necesito ya. A nivel de política pública no. A la parte y al abuelo. Pero si no se trata de eso, la eutanasia también es algo súper de nicho, no todos están en la palabra. Tengo la palabra. como para necesitar eutanasia, igual es necesario. Acá está la palabra. A la parte. Bueno, yo creo que esto demuestra que el gobierno del presidente Boric se acabó y está muerto. Así de simple. No hay ningún otro tipo de... No hay ningún tipo de otra tipo... No hay otro tipo de conclusión. ¿Saben cuánto tiempo dedicó el presidente en sus 2 horas 45 minutos de discurso a las pensiones? Que es uno de los tres temas que a la gente más le preocupan. 60 segundos. No fue capaz de decirnos que el proyecto que fue rechazado, que fue aprobado en la Cámara de Diputados en general para que pasara al Senado y el Senado lo arreglara, fue rechazado en particular. Por lo tanto, basó solo la carpeta. No nos dijo qué va a hacer en el Senado. No nos dijo qué va a hacer en el Senado en materia de previsión. Pero sobre el aborto, Gabriel. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que esta es la mirada de las urgencias del gobierno. Suma urgencia para el pajarete. Suma urgencia para el aborto cuando sabe que no tiene los votos. Y qué bueno que la democracia cristiana parece que se pegó un cachamal y vino a entender de una vez por todas que sus socios, colaboración con todos los nombres que le ponen se los afilaron bien afilados hasta el fondo y que ya está bueno está bueno que sigan colaborando con un gobierno que al final del día lo único que ha hecho lo único que ha hecho es pasarle en la máquina. Por eso nosotros somos oposición a este gobierno y vamos a seguir siendo oposición a este gobierno. Abuelo, abuelo, abuelo. Quiero referirme, quiero referirme. Abuelo, abuelo. Abuelo, abuelo. Oye, déjame hablar. Perdón, perdón, perdón. Por favor. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Déjame hablar. A ver, a ver, a ver. Déjame decir una cosa. No confundas. No confundas. No confundas y no mientas. Yo estuve a favor. Están todos muteados. No, es que Gonzalo. Están todos muteados. Está mintiendo. Están todos muteados. Espera un poquito. Voy a administrar los minutos, Gabriel. Abuelo, y después vamos a quedar con Alen Parti y Camila. Me quiero referir a esta noticia que está ahí. Sí. Yo creo que la ADC se contagió con el gobierno, con Boric, y se pegó una voltereta. Porque yo escuché a Alberto Undurraga el día de la cuenta pública decir no, el aborto no. Y la bancada democrática está en contra. Y hoy día vi ir allá en una probostia, el pensador de la Cámara de Diputados, ir con algunos diputados de la ADC a decir, no, bueno, sí, estamos, no nos vamos a oponer a este proyecto de la ley de aborto. O sea, se pegaron una vueltecita. Se la concharon los meados. ¿Qué le pasó? A ver, Camila. ¿Qué le dijo usted a la imparte? No sé por qué debíamos el tema a si el tema del aborto no es importante. El aborto es un tema. Usted empezó a decir, hay que hablar de pensiones, no sé qué. El aborto, ¿cuál es su posición sobre el aborto? Mi posición ha sido siempre la misma. ¿Cuál? Yo estuve, pelé y sigo creyendo que reponer el aborto en tres causales era un derecho inalienable. No, aborto libre. Yo no he estado jamás a favor del aborto libre. ¿Usted está a favor del aborto libre? No, yo no he estado a favor del aborto libre. Si usted interpreta algún Twitter mío, yo jamás he estado de acuerdo al aborto libre. El aborto libre hasta las 14 semanas es un derecho a autodeterminación, un derecho a reproductivos. 14 semanas, usted está hablando de aborto libre. ¿El aborto libre es con tiempo? No, usted está hablando libre. Libre. No, 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 no. Usted habló de aborto libre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no sea, no, no, porque lo que está hablando es que el movimiento radical femenino es otra cosa. A ver, termine su posición y después le responde. En todos los países, el aborto libre es un concepto de aborto con tiempo. De hecho, después de cierto plazo, se habla de un parto. O sea, en verdad, nadie va a hacer un aborto a la semana 28. ¿De qué está hablando? Eso es, recordar que la propuesta constitucional no tenía límite. Es una constitución, no es una ley. Pero, verdad, no tenía límite. Pero la Constitución no va a entrar en detalles. Es una mentirosa, porque una cosa, es decir, que uno está a favor del aborto descausal, por lo que yo peleé, por lo que yo peleé, y otras cosas decir que yo estoy a favor del aborto libre, cosa que nunca ha estado. No seas mentirosa. A ver, aquí está el Twitter para que lo lea. ¿Es tu Twitter en parte? Sí, yo lo dije. El aborto legal hasta 14 semanas es un derecho de autodeterminación y derecho de la mujer. Yo creo en eso. Pero eso no es el aborto libre. No es el aborto que están planificando ellos. 9 del 8 del 2021. A ver, yo creo que hay... Eres una mentirosa. Yo creo que... A ver, espérate. Yo creo que hay que bajar un poco. Ya, ya, ya. A ver, a ver. Yo creo que una cosa del aborto libre... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un poquito, un poquito, un poquito. Lorca, usted ya habló. Usted ya habló. Lorca, usted ya habló. No, no, están todos muteados. Pancho Rego, por favor, 30 segundos. Porque necesito... La vida que está por nacer se protege siempre. Aquellos que no hemos jugado en esa vereda lo vamos a seguir haciendo y no porque el presidente de la República establezca esta discusión pública. Y lo que a mí sí me molesta es ver a una izquierda aplaudiendo al presidente de la República a más no poder y a más no poder rabiar de felicidad cuando lo que proponen es el asesinato de bebé no nacido. Lorca, 15 segundos. Es que eso, lo que dice Francisco no es correcto. Lo que se está diciendo, simplemente lo que dice el presidente es legislar sobre aborto legal. Y el aborto, no, y el aborto legal tiene límites como tienen todos los países civilizados antes de las 14 semanas. Nos está diciendo que se puede realizar un aborto hasta la semana 18. Muchachos, se está sonando la música. Terminamos el capítulo del día martes de Sin Filtro. Qué linda semana que se nos viene. Muchachos, le quiero la gracia a toda la gente que vino el día de hoy. Inti, Camila, bienvenida. Nos gustó mucho Camila. Bien, Barbarita. Gustavo, Abuelo, Pancho, Mara, Gabriel, Carlos Alberto, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chau.